Noche de paz Noche de amor Ha llegado el Redentor Trajo del cielo su inmensa bondad Con su mensaje de felicidad Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Por nuevamente prestarnos el local Por acogernos de vuelta Lo bautizamos de Navidad Esta noche hermosa Y tenemos otra invitada de lujo Así es Ruth Una invitada que yo le veo así Dios mío Desparrama belleza Talento Simpatía No sé qué le falta a esta señorita Porque creo yo que lo tiene todo Estoy de acuerdo Y ella tampoco podía decir que no A la noche buena A la noche de estrellos de Navidad Aquí por Red Digital Y le damos la bienvenida Me parece genial Le damos la bienvenida entonces a Vanessa Cáceres Adelante Vanessa Bienvenida ¿Y cómo estás? Vamos a ella Somos Cerro Porteño juntas Adelante Vanessa por favor Hola que tal ¿Cómo estás? Muy buenas noches Ahí estamos ¿Cómo estás? Un gusto tenerte otra vez ¿Cómo te sentís? Noche buena Vas a estar cantando Estoy muy feliz Lo primero por agradecerle a ustedes Por invitar a esta hermosa Y a la gente de audiencia Que está viviéndonos Muchas gracias Y nada más que decir Estoy feliz con ustedes Y con la hermosa familia Que también está ahí con nosotros Muchas gracias Gracias a vos Vanessa Gracias a vos Vanessa Contanos un poquito De lo que fue Este año 2023 para vos Qué cosas buenas pasaron Vamos a hablar de las cosas buenas Nomás que le pasó a Vanessa Cáceres ¿Te parece? ¿Qué le pasó a Vanessa Cáceres? Y pasó muy bien La verdad que sí Muchos éxitos En parte musicales de trabajo Ahí Y también con los estudios Estoy ya por Popo Ya de recibirme también Ah mira Y estoy mucho en eso Batallando como dicen Y estoy con mi mamá Y con mi hermano Y siempre les ayudo En lo que se puede En lo que sea Pero sin dejar de lado La música No, no, no Eso siempre Y hablando de música ¿Quién te inculcó La música Vanessa? Fue mi papá Él fue el jefe Digamos en esto Él fue en la parte Que me decía Bueno ¿Vas a cantar O querés bailarme? Bueno quiero cantar Quiero probar Y me pusieron millones de pistas Elegí uno de estos Bueno Elegí las músicas románticas Modernas que había Y me dijo Quiero cantar este ¿Y te animás para cantar En un festival? Me dijo Sí me animo ¿Y cuántos años tenías? ¿Cuándo es? Tenía de ocho años Ocho años La quita La quita La quita Le dijo ¿Me podés sí ayudar con eso? Yo voy a cantar Pero quiero que me pongas Las pistas fuertes Porque no escucho Le dijo Dale Había millones Que era un festival Al lado de mi casa Festival de San Roque Festival de San Roque Sí Y estaba ahí Y después Él lo primero me dijo ¿Te animas ya? Me dijo Sí Me animo Entra Comenzaba a poner Como está en la discoteca Puso las músicas La pista Y cante A Pebe ya jore Me dejé llevar Y voy a tener miedo Que mucha gente Te da ese pacto Te da miedo Para poder empezar Así lo está Como voy a empezar No quiero olvidarme De la canción No quiero olvidarme Así estoy Claro Porque Yo creo que Yo no sé Los artistas Pero Yo creo que de repente Cuando Siempre hay ese nervio Cuando vas a Empezar a hacer algo Así como de repente Nosotras Cuando vamos a empezar A hacer el programa Siempre está el corazón Muy acelerado Y me imagino nada más Que los artistas también Cuando se van a presentar Siempre sienten Esa presión Corazonada Le voy a llamar Y todo le salga bien Claro Pero justamente Eso es una enseñanza Que me dejó Dani Mesa Él era que nos dijo El día en que Dejen de sentir Eso El día en que Dejen de sentir Esos nervios Ese temblor Así antes de salir a cantar Es el día que ya no va A tener sentido Lo que hagan Así que eso es También sé que compartís Eso Lo que le da sentido Vos sabés que es así Chicas les cuento Que es así Es mágico Al subir al escenario Te soltas Se te pasa todo Te pasa todo Miras arriba Te concentras en la música En la letra Y es lo que te gusta Es lo que te gusta 100% Tenés que derramar Al escenario Yo digo Y eso es algo Que vos tenés Desde siempre Que yo te veía Desde el colegio Te veía cantando Así en la formación En cualquier parte Yo pensé que Ruth Iba a decir Desde chiquitita Y yo le veo a Ruth Y es una nena Ay pero Pero me acuerdo Somos vecinas Cerritas vecinas Es una nena Sí, éramos vecinas Cierto Pero sí Yo me acuerdo De Vanessa Justamente cuando Yo todavía no me animaba Y vos empezabas A cantar en el colegio Me acuerdo Y vos tenés Un magnetismo Así que es imposible No quedarse Viéndote Y eso es muy lindo Y tenés que tener Siempre contigo Y vos sabés Que no es eso Como le he visto A mi vecina Por escenarios más grandes Por asunciones De los mejores Ella estaba De los mejores Y mire Mi vecina está así Y me da esa fuerza Ella me empujó Muchas cosas Me animo Quiero ir también a cantar Y quiero estar Como ella En su lugar Me gustaba como ella Me dio tu y tu piel No, era muy lindo Que guste lo que estamos Compartiendo también Verdad En esta noche buena Y te queremos Escuchar cantar Vanessa Para eso Venimos Para animar Esta vida hermosa Que tenemos Hay que ser felices ¿Verdad? Esta hermosa fiesta Y bueno Tenemos muchas músicas Traje unas buenas músicas Y quiero cantarles A la hermosa audiencia Y a las hermosas chicas Y a los muchachos también Que están ahí Las señoritas Que lindo Muchas gracias Entonces Música maestro Le dejamos a Vanessa Cantar Arriba, arriba, arriba Arriba Que son de las mejores músicas Para Guayán ¡Adiós! Música Nenéndate a Yuya Ve de nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor Al hallarme de monberé La culpa manterco De los tiempos que he sufrido Por eso es que habré venido Y triste, muy triste estoy A mí que merezará Y que un día de este cantor Que le has dicho llena de amor Sin ti no me podré hallar Por eso es que quiero saber Si existen tus pensamientos De aquel puro sentimiento Dere, coba, cué, che, le, he Andi, ne, po, she Aña, chen, di, be, des Engaño y te mantareco Che, a, cantame, a, na, i, guay Dere, que, camba, lle, pe, cha, i, go Olvida mi bien Del enojo a aquel que así Nuestro amor irá a renacer Porque comprendí Que no sé vivir así Sin tu querer Arriba que viva por siempre La música paraguaya Eso Es rico chamamé señores Para todos ustedes Para nuestra audiencia presente Muchas gracias Felices fiestas Sin tu querer Sin tu querer Nunca vayas a olvidar que un día de este cantor Que le has dicho llena de amor Sin ti no me podré hallar Por eso os quiero saber Si existen tus pensamientos De aquel puro sentimiento Ereco a cuéxere Andin de push Angashin di ve desengaño y teman Ereco a cuéxere Ereco a cuéxere Ereco a cuéxere Ereco a cuéxere Olvida mi bien El enojo a aquel que así Nuestro amor irá a renacer Porque comprendí que no sé vivir Así sin tu querer Muchas gracias Qué lindo, qué gusto Qué gusto que siempre mantengas Esa esencia que tenés Y esa pasión que se siente al cantar la música paraguaya Me siento muy Muchas gracias Te admiro muchísimo por eso Vanessa Amo la música paraguaya Es lo que más te piden también los shows ¿Verdad? Sí Sí La música paraguaya es creo que No recuerdo dónde Pero según dicen que a los jóvenes nos gusta la música paraguaya Pero es mentira Y es impresionante porque Famosas las fiestas te ponen la música paraguaya para retirarte ¿Verdad? Sí Yo recuerdo hace como dos años, tres años atrás más o menos Mi última fiesta Ay la última fiesta ¿Vos le crees Vanessa? Mi última fiesta Está bien Y me acuerdo que pusieron la música paraguaya Y tenía una pareja que de verdad bailaba pero espectacular Ya se prendieron todas las luces Ya se juntaron todas las latitas y todo Pero nosotros seguíamos ahí en la pista bailando la música paraguaya Es demasiado energizante Claro que sí Y se siente eso incluso cuando cantaste ¿Para qué vas a poner la música paraguaya? Pero no es eso luego Es impresionante porque muchos artistas ahora ya hay Sí Todo Paraguay, muchos jóvenes que están con su grupo Retiran más partes de audio Retiran te voy a decir que instrumentos Muchos instrumentos para poder seguir con eso No dejan de lado Los jóvenes están ahora muchísimo metidos en la música paraguaya Eso es impresionante Están un montón Sí, 100% Eso me lleva a la siguiente pregunta ¿Vos pensaste ya o alguna vez escribiste una canción que sea tuya, propia? Sí, tengo varias pero las canciones son de mi papá Él fue lo que me ayudó a hacer Tengo todo en una carpeta pero no estoy sacando todavía a la luz Mi idea es ver eso más adelante Claro Con unos grupos Pero son músicas paraguayas también Es el estilo que a vos te gusta Sí, música paraguaya que son nuestra música de San Pedro Por suerte, sí, también Muy lindo con ánimo Qué ansiosos estamos todos de escuchar eso también Sí, sí, Dios quiere vamos a estar con eso Las actuaciones que de repente haces ¿Dónde te enfocas más? O sea, ¿dónde te contratan más de repente? Y más son así en hoteles de Santa Rosa ¿En hoteles? En hoteles de Santa Rosa Santa Rita o sino más también que sería San Vicente, Pancholo O actuaciones más por acá también Pero más en Santa Rosa sí es hoteles Ah, mirá Cumpleaños, voz Evento, todo Aniversario, acontecimiento, todo Es importante también decirle a la gente El número de contacto Dejarle tu número de contacto Cómo te pueden encontrar para contratarte Para tener tu maravillosa voz en su evento Sí, claro que sí, por supuesto Y el número que estoy usando que es Whatsapp Y llamada solamente es 0975353323 Este es mi número Por si quieren anotar, para contacto, para lo que sea Para actividades musicales, serenata, sorpresa Estoy a la orden También queremos saber, Vanessa Cómo está el corazón de Vanessa este 2023 Bien Bien, ¿sí? Feliz Muy bien, feliz Pero qué significa feliz Yo voy a ahondar más Qué significa feliz Está enamorada Y dos cosas Sentimental estoy bien Lo primero que es mi familia Que están muy bien Y eso me inculcan a hacer muchas cosas Salir adelante Y también estoy enamorada A eso es a lo que queríamos llegar A eso nosotras queríamos llegar Y esa es tu inspiración para cantar entonces Sí También Bueno, ¿y vas a cantarnos más, Vanessa? Claro, por supuesto que sí Antes de eso, porque vamos a ir cerrando ya con ella también Ruth, ¿verdad? Claro Serían las últimas canciones ¿Qué esperas de esta Navidad, Vanessa? Para ir cerrando ¿Qué le decían a los jóvenes hoy en día? Y que si le gusta hacer las cosas Si quieren hacer las danzas Quieren seguir parte de artistas Que sigan Que no dejen No es nada Es probar Si sale, no sale No importa Hay que probar Hay que tomar ese coraje Y de poder Inculcar salir adelante a eso Me encanta Si le gusta estudiar Obviamente Y es como un hobby La música Pero a mucha gente le ayuda la música Sí Y lo más mágico es que te abren los pasos Las puertas te abren Conoces amigos Conoces gente hermosa Muchas cosas te ayudan a la música Eso es algo mágico que tienen profundo Qué gusto Qué bueno Qué lindas palabras Sí Y creo que los sueños están para ser cumplidos Pero no solamente soñar Sino que ir tras ellos ¿Verdad? Sí, claro Es luchar Un poquito luchar y ya Sí Así es Sobre todo la humildad La humildad sobre todo es lo que hace y manda Muy bien Esa es la parte que faltaba realmente Vamos a ir cerrando contigo Vanessa Sí Con otras canciones más ¿Algún saludo que quieras mandar esta noche? Muchas gracias por todo Y la hermosa audiencia que está ahí presente Nos están mirando Seguramente están muy felices Compartiendo con su linda familia Con sus amigos, compañeros Muchas gracias Y bendiciones para todos ustedes Y que Dios siempre les bendiga Y a ustedes hermosas mujeres Somos cerrista Yo, claro Por si mi papá está viendo Yo no soy cerrista papá Solamente ahora Papá, esto es una escondida nomás Los colores Bueno, bueno, los colores Poco incidencia, ¿verdad? Ahí estamos entonces Vanessa, te dejamos la pista Sí Para alejarnos con otras canciones Nos vamos despidiendo Nos vemos con Vanessa Muchas gracias Muchas gracias hermosas mujeres Y comenzamos con esta música Adelante Muchas gracias Arriba, arriba, arriba Para todas las merceditas Que están presentes Y arriba A la hermosa audiencia Comence Hacemos eso Ánimo, señores Que dulce encanto Tienen tus recuerdos Mercedita Aromada florecita Amor mío de una vez La conocí en el campo Allá muy lejos Una tarde Donde crecen los trigales La oricia de Santa Fe Y así nació nuestro querer Con mi ilusión Con mucha fe Pero no sé Por qué la flor Se marchitó Y muriendo fue Llamándola Con loco amor Así llegué A comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di mi corazón Adelante Como una queja enrante Las campiñas Va aplatando El ego vago De mi canto Recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo Se ha escurrido Es Mercedita La leyenda Que palpita Mi notálgica canción Así nació Nuestro querer Con mi ilusión Con mucha fe Pero no sé Por qué la flor Se marchitó Y muriendo fue Llamándola Con loco amor Así llegué A comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di Mi corazón Muchas gracias